El eco de la noche retumba en los sueños de las brujas, enciende la flama azul que habita en sus ojos, y las lleva flotando a las entrañas del bosque maldito. Delirio y muerte, alaridos nocturnos, los cuerpos se agitan al ritmo del fuego, y los demonios escapan por el iris de sus ojos. Una danza eterna invocando a los dioses del éxtasis. Beber y fumar, el señor de las sombras nos ha llamado. Beber y fumar, el señor de las sombras. ¡Gracias por ver! 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 Los ritmos perdidos, el sol de suelo Que no alimenta su mente perversa El inforzante, la que podrá escapar La de la noche creará A las muras buscará Sus temidos sonará Y en su espelda se marcará A las muras buscará ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!